El ministro de Agricultura, Omar Benite, se reunió en el día de hoy con productores agrícolas, canaderos y representantes de organizaciones campesinas para escuchar la problemática que enfrentan los diferentes sectores productivos de toda esta zona fronteriza. Durante el encuentro, el funcionario anunció la implementación de varios proyectos que se ejecutarán en varias provincias de la línea noroeste, los cuales beneficiarán a los productores. Con el propósito de prepararnos mejor para la sequía, que ya sabemos que no la decide uno y que uno no puede predecirla, porque la sequía es un fenómeno natural, lo que nos dice que ya el cambio climático no es solamente un titular de periódico, es una realidad. Y por lo tanto, aquí en Bajabón hemos acordado hacer dos proyectos. Un proyecto que es el que ellos llaman de la aviación. Hemos discutido con la Fuerza Aérea de la República Dominicana y ellos han decidido ceder, facilitar. Unas mil doscientas tareas que tiene donde estaba el campo de la aviación aquí, para incorporarla a la producción en alianza con ellos. Y hemos acordado con la asociación de productores de acá, de Bajabón, el gobierno la va a preparar, la va a sembrar y se va a administrar por los ganaderos en coordinación con la Fuerza Aérea, porque el terreno es de ellos. Según explicó Omar Benite, para la provincia de Bajabón se llevarán a cabo programas de siembra de pastos y alimentos para ganado, para de esa manera garantizar la comida de los animales en caso de enfrentar otra nueva sequía. En el conversatorio con los productores, el incumbente garantizó que la producción del país está garantizada y que para esto el gobierno ha iniciado a abrir la cartera de préstamos en algunas provincias. Con una sequía que es la más fuerte de 50 años, aquí nos faltó una libra de arroz, nos faltó plata, nos faltó huevo, nos faltó pollo, nos faltó yuca, nos faltó nada, habichuela. A pesar de la sequía, trabajamos duramente, pudimos producir la comida del pueblo dominicano. En la provincia de Bajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.